Me encantaría pedirte si antes de pasar a la sección de preguntas, creo que los corazones de mucha gente en este momento están tocados por el tremendo mensaje que nos acabas de dar y pudiéramos primeramente hacer una oración para que conozcan a Jesucristo. Un buen día. Sí. Vámonos. Adelante, Paco. Si tú en esta noche no puedes contestar esta pregunta, tienes que tener la seguridad de algún día contestarla. Y la pregunta es, si tú murieras hoy en la noche, estás 100%, no 99%, 9%. Estás 100% seguro que te irías al cielo. Si tienes dudas y me dices, bueno, pues es que yo he hecho buenas horas, etcétera, etcétera. Estás descalificado. Si me contestas es que no sé, no estoy seguro, es porque no tienes a Jesucristo. Dice el primer Juan capítulo 5. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Puede ser una religión, puede ser evangélico, puede ser la vida nueva, bautista, prebiteriano, católico, mormón del séptimo día. No estoy preguntando a qué religión o a qué iglesia vas. Te pregunto si tú tienes la seguridad de tener a Jesucristo y tener una comunión diaria con él. Si no tienes esta seguridad, hazlo esta noche y dile con estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por ellos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado en los tres días. Y como creo que vives, te pido Jesús en este instante. Quiero tener la seguridad absoluta que tú entras a mi vida porque te invito como mi Señor y mi Salvador. Quiero que el día que yo muera, morir en paz, con la absoluta seguridad de que tú me estás esperando para una vida muchísimo mejor porque las aflicciones de esta vida no van a ser comparables con la gloria que nos está esperando delante de ti. Te doy gracias por tan grande salvación, por la vida eterna y porque ahora viviré la corta vida que tengo para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias a Dios. Y pues mira, te vamos a... No sé cuánto tiempo tengas para preguntas y respuestas. Tú me dices cuando nos detengamos, cuando me tenga que detener. Algunas de las preguntas que te voy a hacer ya las has explicado en este precioso tema La Vida Sin Dios. Pero vamos a entrar a otra sección distinta porque separamos las preguntas de la conferencia. Entonces yo quiero recomendar a todos los que nos están viendo que puedan escuchar también esta conferencia del doctor Armando Alduzin, La Vida Sin Dios, en nuestro canal de YouTube. Y a consecuencia de esta conferencia le voy a hacer unas preguntas a mi padre, el doctor Armando Alduzin, sobre el tema La Vida Sin Dios. Vamos a ponernos un poco filosóficos, pa, con relación a Dios. Y sabemos que hay muchas preguntas con relación a Dios y las he preparado especialmente para este tiempo. Para muchos Dios es Alá. Para otros Dios es Hare Krishna. Y también hay millones de dioses para muchas personas. Los mayas tenían sus dioses, los aztecas, los incas, los faraones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que nosotros creemos en el Dios verdadero? Claro. Bueno, si vamos filosóficamente, como acabas de decir, si Dios existe, ¿verdad? Es lógico que él tenía interés en darnos a conocer a sus criaturas, a los seres humanos, de que él existía o de que es realmente algo real. ¿Cómo podía Dios hacerse real para que nosotros pudiéramos creer en él? Porque ninguno de los dioses de los aztecas, náhuatl, etcétera, etcétera, mandó a su hijo a este mundo llamado Jesucristo, caminó entre nosotros 33 años y la evidencia más grande que él era el enviado, no Buda, no Mahoma, no Alá, ningún otro Dios. La evidencia más grande es que él comenzó a anunciar que él iba a morir a los tres días, a ser entregado por los fariseos, por los sacerdotes, que iba a ser vituperado, torturado, martirizado y resucitar a los tres días. Entonces, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la evidencia, el bastión del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no existe el cristianismo. Hubiera sido Cristo otro de los muchos líderes religiosos que ha habido a través de toda la historia. Repito, Hare Krishna y Buda y Mahoma, etcétera, etcétera. Pero ninguna, la tumba de todos ellos está completamente llena. La tumba de Cristo está vacía. Cristo con su resurrección transforma el imperio romano, sigue transformando las personas. Y él dijo estas palabras en Mateo 11, versículo 27 y 28. Mateo 11, 27 y 28. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús nos da una declaración radical. ¿Quieres conocer a Dios? No hay manera en llegar a Chapultepec, ni a través del Buda, ni el Budismo Zen, ni como Buda que salió del Palacio Guatama Buda a buscar la razón del sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de poder encontrar a Dios es antes conociendo a su Hijo, porque es el Hijo el que reveló al Padre. Entonces, si tú no tienes a Cristo, no puedes conocer a Dios. No se puede buscar a Dios sin que sea Jesucristo el intermediario. Él es el medio a través del cual el Padre se reveló a nosotros. Esta es la evidencia más grande. Y cuando tú lees la Biblia y escuchas palabras como en Juan 14, 6, que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pregunta qué otro líder se ha atrevido a decir eso. No solamente soy una verdad, soy un camino. Buda antes de morir dijo, busquen la verdad. Yo no tengo la verdad. Así lo dijo Buda. Mahatma Gandhi tampoco dijo que lea la verdad. Mahoma tenía ataques de epilepsia a los 13, 14 años de edad. Y tú lees el libro del Corán del Islam, donde él manda matar Mahoma a todos los que no sean musulmanes. Se les llama a los infieles, o sea, a judíos y a cristianos principalmente y a homosexuales. Ahora, ahora que estaban todos los desfiles en Estados Unidos con las universidades, acabo de grabar un mensaje sobre la enfermedad de las universidades. Y yo les decía a muchos estudiantes, verdad, que me hablaron por teléfono y me preguntaban consejo. Los estaban en desacuerdo. Y yo les dije, diles a todos ustedes que están estudiando que quién de ellos se quiere ir a vivir a Gaza. ¿Quién de ellos se quiere ir a vivir a Gaza? Número dos, ¿cómo es posible que el movimiento LGTB se haya unido a las protestas? Si los del movimiento LGTB se van a Gaza, los matan. Porque en Gaza los musulmanes matan a los homosexuales, los avientan de cabeza de los edificios. Odian a todos los del LGTB. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no saben ni por qué están protestando. Así de loco está el mundo. Sí, increíble. No saben de qué están protestando, ni saben ni qué río. Cuando dicen from the river to the sea, no saben ni de qué río están hablando, ni de qué mar están hablando. Y lo único que están diciendo es eliminemos a Israel totalmente del mapa. Y eso es lo que, es más, muchos ni siquiera pueden señalar dónde está Israel en un mapa, ¿no? Lo le preguntaron a otro. Disculpa la interrupción. Oye, oye, tú este, ¿por qué oyes a los judíos? ¿Qué te hicieron los judíos? Digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? Entonces, contra quién te estás protestando, cabeza de albóndiga. Bueno, estudiantes, estudiantes de Harvard, de Yale, de Princeton, de Oxford, o sea, se suponen muchachos de menos de 30 años de edad, de 25 años de edad, que tienen que tener un intelecto, un coeficiente intelectual, por el amor de Dios, para estar en esas universidades tienes que ser un poquito inteligente. Pero te das cuenta de qué forma más miserable, ¿verdad? Y de una forma tan patética y tan psicopática, porque es una enfermedad ya grave de la mente, puedan ellos llegar a ese punto donde ya ni siquiera la razón existe en sus vidas. Es terrible, ¿verdad? Todo esto que está pasando. Y cada vez comete más también errores este presidente de Estados Unidos, Biden. Biden ahora ya le detuvo el armamento a los pobres israelíes, ¿verdad? Ya se destapó, ya sabemos de qué lado está, y pues viene solamente un juicio para su vida y para el país. Pero bueno, siguiendo con este tema, la vida sin Dios, que es un tema precioso que nos compartió mi padre, el doctor Armando Alduzin, que les recomendamos que lo escuchen. También mencionó que una vida sin Dios puede llevarnos a cinco consecuencias. Las quiero repetir rápidamente. Lo que tú nos has enseñado, una vida humanista, una persona evolucionista, abrazando todo lo que es el ateísmo, la evolución. Una vida sin significado, número tres. Número cuatro, una vida que ama el materialismo, el dinero y los bienes. Cinco, una vida de inmoralidad. Y seis, una vida de desesperación y de destrucción. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se puede conocer a Dios solamente por medio de una religión? ¿O cuál es la religión verdadera? Ahora sí que, como muchos de ustedes saben, antes que yo fuera cristiano, milité en el ateísmo y formé parte de grupos ateístas en México y también abracé el comunismo. Yo a los 15, 16 años de edad me decepcioné de la religión precisamente porque las religiones es la única cosa en la que estoy de acuerdo con Lenin. Es el opio de los pueblos, las religiones, la palabra yo siempre les he dicho a los estudiantes cuando les comparto acerca de. De filosofía o de teología para discutir con una persona, tú necesitas conocer las raíces o la terminología que se está empleando. Entonces, cuando estamos hablando de religión o a los entrevistadores, a los politólogos, no que a la religión pregunta. ¿Tú sabes lo que significa la palabra religión etimológicamente? O sea, si tú comienzas a hablar de que ni siquiera sabes lo que estás diciendo, por el amor de Dios, no te metes a ninguna, a ningún debate, ¿verdad? A ninguna, a tratar de argumentar contra nadie. La palabra religión viene de una raíz re, que significa volver a o regresar, y ligos, volver a ligarte. Es lo que significa la palabra religión. Entonces, la palabra religión significa religar. La persona que es religiosa está tratando de volver o regresar a ligarse sin saberlo él con Dios, porque fuimos desligados de Dios cuando el pecado humano entró al ser humano. Nos quedamos completamente en nuestras propias fuerzas y en tus propias fuerzas. Las consecuencias las acabamos de mencionar, las cinco o seis inevitables consecuencias de vivir sin Dios. Pero cuando regresamos a Dios mediante Jesucristo, nos volvemos a conectar con la fuente de energía, porque es Jesucristo el enchufe que nos lleva hasta el Padre. Entonces, una persona puede ser religiosa sin ser cristiana y ni siquiera tener a Dios. Un ejemplo, el comunismo. El comunismo es una ideología y está considerada también una religión por el amor de Dios. Y no me digas que eres comunista y que crees en Dios. Eso es una imposibilidad, porque las bases del comunismo son el de armonianismo, el humanismo que hoy lo vimos y el ateísmo. Tú no puedes ser ahora los comunistas finales como Hugo Chávez en Venezuela, que antes de morir traía un crucifijo y se presinaba. O sea, la filosofía del comunismo fue derribada, fue desmoronada completamente porque se volvió una hipocresía. Eso no es el comunismo. El comunismo tiene que ser ateo, sino no es comunista. En sus bases ideológicas, tanto de Marx como de Federico Engels, en 1850, cuando escribió en el libro El Capital. Así que vemos que todas las filosofías a nuestro alrededor se están derribando. O sea, no tienen cimiento, no tienen un sostén, no tienen una plataforma verdadera. Bien, entonces podemos resumir, como nos has contestado, que el cristianismo no es una religión. No. Es una, podríamos decir, una relación con Cristo. Viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Ese es el cristianismo. Es una relación dinámica, viva, orgánica con alguien que está vivo. Y es la bendición tan grande que podemos tener. Vemos a los musulmanes que se inca, no saben de Alá nada, ni le piden Alá nada. Todos lo hacen. Aman la muerte, como dicen ellos, en lugar de la vida. Y todas las religiones, dice en Mateo 4, cuando Cristo se apareció a la mujer samaritana. Le dijo a la mujer samaritana, mis padres adoraron en ese monte y ustedes en los judíos y ustedes en el templo. Cristo le contesta. Mira, ni en ese monte, ni en el templo, ni en esa religión, ni allá ni acá vas a encontrar a Dios. Mi padre es espíritu y los que le adoran en espíritu le han de adorar. Así que Jesucristo viene a romper todos esos paradigmas, verdad, de que, pues, ¿quién tendrá la razón? Los católicos o los protestantes o los budistas o los judíos o los hindúes. Ninguno, ninguna religión te lleva a Dios. Jesucristo vino no a traer una religión. Cristo vino a reconectarnos con la fuente de energía, con su padre, mediante su sacrificio en la cruz. Bien, muy, muy bien contestado, porque muchas personas me preguntan, ¿tú qué religión tienes? Y les digo, ¿nosotros no tenemos una religión? Ninguna. Tenemos una relación con Cristo y no lo estamos invitando a ninguna religión, sino venir a Jesucristo que murió, que resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto me lleva a una tercera pregunta, pa, porque mencionaste un poquito de tu testimonio hace unos minutos. Yo conozco perfectamente tu testimonio, sé que eras muy religioso, de chico, quería ser sacerdote. Pero mucha, y tú te preguntabas algo que mucha gente se pregunta en este momento, en esta vida, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste para qué estoy en este mundo, hacia dónde me dirijo, por qué existimos, cuál es el propósito de mi existencia? Todo esto te preguntaste algún día en tu vida y encontraste en Dios la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, cuento mi testimonio otra vez. Algún día podemos pasar toda una serie con el testimonio, ¿verdad? Muy largo. Pero sí, o sea, fuimos educados como católicos, como toda la religión popular, casi todo el continente latinoamericano. En Europa también el catolicismo predominó por muchos siglos. Y pues mi papá era franciscano, traía un cordón aquí amarrado siempre en la cintura. Muy religioso mi papá, pero dice que si iba a misa eran bolas de hipócritas, porque en primer lugar ni entendía por qué en latín las misas, lo que se decía, y se decepcionó, pero seguía haciendo, porque no tenía otra oportunidad. Jamás habíamos tenido una Biblia, ni en años había hablado acerca de Dios a través de Jesucristo. Entonces me decepcioné mucho a los 14, 15 años de la religión. Fui lazayista, estuve en el colegio de la Salle, en el Simón Bolívar, luego en la preparatoria. Y ya ahí en la prepa me decepcioné aún más con los hermanos lazayistas. Académicamente es una gran institución de educación en el colegio, los lazayistas, la Salle. Pero religiosamente, ¿verdad? Pues me decepcioné. Casi todos mis maestros eran homosexuales. Entonces, pues yo dije, la religión, ¿verdad? Es pura hipocresía. Y abracé la filosofía, la dialéctica materialista, marxista de Carlos Marx y de Federico Engels. Y me metí a estudiar el capital, los estudios de Marx, de Engels, etcétera, etcétera. Y pues ya estaba yo listo, ¿verdad? Hasta irme a Cuba. Quería ya volver guerrillero y todo. Y a los 28 años de edad, cuando ya hay una crisis existencial, donde tres veces intenté quitarme la vida, en mi desesperación por buscar algo que me diera sentido y propósito, mi hermano Alejandro, que vive ahí en Querétaro también, que yo creo que lo conocen, él me dio a Cristo. Me llevó con un misionero bautista, 1974. O sea que tengo casi como 49 años de ser cristiano. Y este misionero, pues me mostró que era un pecador, que yo necesitaba Jesucristo, que necesitaba arrepentirme de mi vida y que lo probara, que le invitara a mi vida y lo hice. Y a los tres años ya estaba yo en el ministerio, en el 77, ya predicando con los indígenas en la Sierra Guerrero de Oaxaca. Me fui como misionero. Yo creí que Dios me llamaba como misionero. Yo estuve ahí tres años, predicando el evangelio a los indígenas, hasta que ya después llegamos a Acapulco otra vez y después a México. Ya iniciamos los estudios en diferentes casas. Y así fue como comenzó la iglesia Vida Nueva para México. Y en el 91, Vida Nueva para el Mundo. Ya brincamos a otras naciones. Y pues gracias a Dios que hemos alcanzado ya 59 naciones. Entonces, podrías resumir que gracias a Jesucristo, a quien conociste hace 49 años en tu vida, ¿te pudiste responder por qué existo, por qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito? Y abrazaste, pues, la fe, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. Sí, Jesucristo, nadie podrá saber, ni nadie puede aconsar tres preguntas, nadie. Ni científicos, ni físicos, matemáticos, nadie. Número uno, ¿de dónde venimos? Número dos, ¿quiénes somos? Y número tres, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esas tres preguntas, nadie las puede contestar. Por más filósofo que pueda ser, nadie más que Jesucristo y la Biblia. Precioso, saber que en el Señor podemos encontrar todas las respuestas. Y bueno, hay muchos ateos que dicen que son muy morales. Y tú nos mencionaste que una vida sin Dios te lleva a una vida de inmoralidad, pero muchos ateos se ensobervecen o dicen, yo soy muy moral, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie. ¿Qué contestarías a esto entonces? Sí, hace algunos minutos acabamos de mencionar, ¿cómo pueden las personas hablar sin saber lo que están diciendo? Si a una persona que esa te dice que es moral, pregúntale que si puede definir la palabra moral. ¿Qué es la moral? O sea, la moral son principios o códigos de ética, ¿verdad? Son códigos de conducta. Y la pregunta es, si tú te llamas a una persona moral, ¿quién o en qué te basas esos códigos de conducta? O sea, si tú me dices que eres una persona moral y eres ateo, significa que tú fabricaste y tú inventaste tu moral. Entonces es como un niño que fuma marihuana, un joven que fuma marihuana y su papá es ateo. Y su papá le dice al muchacho, oye, no fumes marihuana. Que te conteste tu hijo y que te diga, y tú papá, ¿qué principios de moral tienes para decirme que yo no fumo marihuana? Porque yo tengo mi moral también. Y de acuerdo a mi moral, la marihuana no es buena. Tú eres ateo, papá. Eres además adúltero porque engañas a mi madre. Y me vienes a decir que tienes moral, por el amor de Dios, papá. Eres un fanfarrón. Es lo que le va a causar el hijo, ¿verdad? Entonces cuando uno es ateo y dice que es moral, se está contradiciendo a sí mismo. Está como el fundador de la cadena CNN. CNN, Ted Turner, T con T de tío Enrique de David. Ted Turner fue el que fundó y fue el presidente de la cadena más grande del mundo de noticias CNN. A los 18 años, él tenía una hermana. Ellos iban a una iglesia bautista. ¿Cómo aquí en México van a la iglesia católica? En Estados Unidos hay más protestantes con una religión, pero sin ser cristianos. Y su hija se enfermó de cáncer a los 15 años. Él le pidió a Dios que la sanara y como se murió su hermana a los 15 años, él dijo que ya no quería creer en Dios y se hizo ateo, Ted Turner. Y ahora ya tiene casi 82 años, todavía vive, aunque ya es accionista minoritario de CNN. Dijo que él fabricó sus 10 mandamientos. Dijo yo tengo mis 10 mandamientos. Yo los hice. Claro, esa es mi moral. Y así yo puedo practicar la mía. Número uno, fumarás marihuana. Número dos, me amaré yo a mí mismo. O sea, cuando hablamos de moral, estamos hablando barbaridades. Cuando no tienen la moral, la base, que son los 10 mandamientos. Para eso Dios nos dejó los 10 mandamientos, que son la base de toda la moral, de todas las religiones, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las civilizaciones a través de toda la historia. Muy bien. ¿Cómo andas de tiempo? Tú dime. Ya está, me tengo que ir. Ah, bueno. Ok. Sí, disculpen. Cierro preguntándote esto porque, y sé que es una respuesta muy rápida. Mencionaste en Lucas 16, la persona que se va al seno de Abraham, y el pobre y el rico que se fue al lugar de tormento. Muchos preguntan, bueno, ¿cómo es que se fue Lázaro al seno de Abraham por ser pobre y se fue al seno de Abraham? No, pues supuestamente no es por eso. No, 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 perdón. La fe de Abraham, ¿no? Sí, pero el seno de Abraham es donde estaban los justos. El mendigo estaba en el seno de Abraham. Y el que se murió, el que explotó al pobre, ¿verdad? Estaba en el infierno. Que es la palabra guena en el griego. Acuérdate que había una división. Unos estaban los justos y en el otro estaban los que no habían creído jamás en Dios o en el Mesías. Entonces, uno estuvo de un lado y el otro estaba del otro. Bueno, mencionaste también que ellos seguían viendo, estaban en tormento, hay comunicación, piden misericordia, tenían sed, tenían memoria, tenían deseos. Entonces, mucha gente pregunta, ¿y cuándo va? Los que vamos al cielo, también vamos a tener estas, digo, no vamos a tener tormento en el cielo, por supuesto que no. Claro. ¿Vamos a tener memoria? ¿Vamos a recordar a los seres queridos? Así es. Bueno, vamos, por ejemplo, en Apocalipsis 6, en el quinto sello de Apocalipsis 6, encontramos a, dice Juan, que vio las almas de los mártires que se encontraban debajo del altar en el cielo y que clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas nuestra sangre. Nos damos cuenta que los que están en el cielo también tienen memoria, saben quiénes son, están platicando con Dios, Dios los oye y están preocupados por lo que está pasando en el mundo. Pero hasta ese momento no ha habido la resurrección total. Entonces, en este lapso de aquí, hasta que entremos al milenio, muchas personas que están en el cielo actualmente están descansando completamente. Pero si hubiera algo que les quitara el gozo allá en el cielo, pues entonces no podrían disfrutar la felicidad total, ¿verdad? Entonces Dios sabe qué es lo que va a permitir de nuestra memoria, qué recuerdos vamos a tener, qué no vamos a estar en el cielo. Ay, mi mamá no está conmigo o mi esposa no está conmigo o yo tenía un hijo que no está conmigo, mi padre no está conmigo. Entonces no podríamos ser felices. Entonces tenemos que estar completamente desprendidos de esos recuerdos para poder disfrutar el cielo. Entonces Dios sabe los recuerdos que va a permitir que podamos tener, pero ninguno de ellos va a poder obstaculizar nuestra felicidad con Dios. Podríamos decir nosotros que tenemos hijos que se han ido al cielo, familiares que se han ido al cielo. Nos vamos a reconocer y vamos a estar con ellos. Y nos vamos a gozar con ellos. Claro. ¿Verdad? Llegando vamos a ver a Estefano. Estefano, sí, pues ya sabes que estoy pensando en él. Claro. Gracias a Dios. Él nos está esperando a todos. Y nos está echando porras, ¿verdad? Desde el cielo. Amén. Vivamos para Cristo. Gracias, padre, verás, fue de mucha bendición. Te agradecemos este tema tan importante, la vida sin Dios. Y pronto te volvemos a invitar para que estés con nosotros. Claro, me encanta estar con ustedes. De veras. Muchas gracias. También a nosotros nos gusta mucho. Que Dios te bendiga, que descanses. Te quiero mucho, pa. Y saludos a Martita, a todos por allá en la casa. Igualmente. Que Dios los bendiga a todos. Que la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Y que duerman en paz. Amén. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga